Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión visitando el balneario turístico de Punta Sal, Tumbes, Perú, entre paréntesis, parte 2. Bien, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas, por otro lado, no olvides clicar el icono de campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muy bien, empecemos. ¡Gracias! 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 Muy bien, hasta aquí el video de hoy, próximamente más videos, suscríbete, comparte y comenta. Gracias por mirar y que tengas un grandioso día.